En el patio solariego de esta casa De la infancia adormecida hoy regresa Mañanitas presurosas de la vida Rescatadas con amor de la nostalgia Mañanitas presurosas de la vida Rescatadas con amor de la nostalgia Por la senda del recuerdo que no acaba Y en tu suelo humedecido de distancia Se ahonda con dolor por lo perdido La galla vigorosa de tu raza Se ahonda con dolor por lo perdido La galla vigorosa de tu raza Cuanta soledad perdida en el olvido De tardes incansables y traviesas Cuanta angustia por el tiempo transcurrido Quedaron en tu estampa detenidas Cuanta angustia por el tiempo transcurrido Quedaron en tu estampa detenidas Tu cocina enmohecida con el humo Por los ardientes leños quejumbrosos La pirca de adobe que sostuvo El paso de los años presurosos La pirca de adobe que sostuvo El paso de los años presurosos La sala larga y la pieza de la esquina Tienen la vida cautiva en tus paredes Los rastros del pasado se reavivan Cual trote desatado de corceles Los rastros del pasado se reavivan Cual trote desatado de corceles Cuanta soledad perdida en el olvido De tardes incansables y traviesas Cuanta angustia por el tiempo transcurrido Quedaron en tu estampa detenidas Cuanta angustia por el tiempo transcurrido Quedaron en tu estampa detenidas Música 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 Cuando ha jugado